¡Marketing Online, episodio 1156! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing de Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Da Igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1156, del lunes 15 de octubre de 2018, programa que vamos a dedicar a Daniel, el hijo de Oscar, que resulta que con solo 7 años le dieron unos rotuladores para jugar a la hora del recreo y montó un pequeño negocio de masajes. ¡Claro que sí! Este es de los míos, desde aquí un abrazo, de verdad, gracias a Oscar, gracias a Daniel por estar ahí al otro lado escuchando el podcast, de verdad, venga, venga, dentro de 4 días ya veo un membership site de masajes, claro que sí, claro que sí. Yo me apunto el primero, ¿eh? Oh, yo para los masajes... ¡Ay, ay, ay! Es mi debilidad. En fin, señores, ¡ey, ey! Que estamos a una semana del evento, bueno, de hecho es la semana del evento, no es la semana del evento como si fuera la semana del corte inglés, pero casi, casi, porque el sábado nos vamos a ver todos. Bueno, de hecho, ya sabéis que yo voy a estar cenando el día antes en el hotel, o sea que si alguien quiere ir a cenar también ahí, pues me va a encontrar y a todo el equipo y tal. O sea que quizás nos vemos en 5 días en lugar de en 6 días. ¿Por qué? Porque el sábado es el evento. Dios mío, una locura. Ya os iré avanzando algunas cositas de aquí al sábado, pero va a ser un día, vamos, memorable. Vamos a empezar a las 9 de la mañana, puntuales como un clavo. Si venís antes, pues hay un poco de caclico y estas cosas y acabaremos cuando nos echen, no sé, ya veremos. Ya iré desvelando cositas, ya iré desvelando cositas. En todo caso, señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Pero antes, como siempre, boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y atención, porque hoy al ser lunes empieza un curso nuevo. Y es ni más ni menos que el de gamificación intermedio. Sí, hemos ido un paso más allá. Y de la gamificación que teníamos en el primer curso, en el básico, que dices, bueno, vale, pues la gente ya puede conseguir sus puntos, si ya tienen la primera posición o segunda en el ranking, esto, lo otro. Pero vamos un paso más allá. Podemos monetizar esto y es lo que vemos en el curso. Cómo monetizar tu gamificación o cómo gamificar tu monetización, si lo quieres hacer al revés. En todo caso, miradlo porque hoy vamos a empezar con la clase de badges o de insignias o de medallas y luego esta tarde la clase del ranking o de los rankings o de como lo quieras llamar. En todo caso, marketing online. Venga, señores, ahora sí, nos vamos a las preguntas y empezamos por Juan Ángel Prieto, que nos dice, buenos días, tengo instalado un multisite y me gustaría eliminar el modo multisite. Tengo un dominio principal y cuatro subdominios que antes estaban operativos y por eso tenía el modo multisite. Hace poco redireccioné los cuatro subdominios al principal y actualmente el modo multisite no es más que un quebradero de cabeza y me gustaría quedarme con el dominio principal de forma normal, sin multisite. Espero tu contestación. Gracias, Juan Ángel Prieto. Bueno, esto es muy fácil, lo tienes en el curso de multisite, si le echas un vistazo, pero básicamente se trata de hacer los pasos al revés. Es decir, vas al archivo de wp-config, ahí eliminas las líneas de código que añadiste en su momento para hacerlo multisite y ya está, y automáticamente ya verás que desaparece el multisite y si tienes ya las redirecciones hechas, ya te va a servir. Es muy fácil, ¿eh? Lo que te va a quedar, eso sí, son las bases de datos acumuladas. Bueno, de hecho, en una única base de datos te van a quedar todas las tablas de esos sites y deberías borrarlas manualmente. Entonces, bueno, es un engorro porque tienes que ir, tienes que saber cuáles son. Tienes un curso de base de datos de WordPress y ahí puedes ver las tablas que corresponden al site original y luego las otras las puedes borrar tranquilamente. Si es que te molestan, si no te molestan, pues las dejas ahí y listos. O sea que muy buena pregunta, Juan Ángel, ya verás, es muy fácil, ¿eh? Simplemente elimina esas líneas de wp-config y lo tienes listo. Venga, nos vamos ahora a hablar con Álvaro, que nos dice Hola, Joan, buenos días, soy un oyente nuevo y ya me enganché a tus podcasts. Voy por el episodio 400. Tengo para rato. Bueno, me alegro. Dice, bueno, mi consulta, que espero que puedas responder, es la siguiente. Quiero montar mi curso online sobre cursos de preparación para certificaciones de tecnologías de la información en Sudamérica. El problema, como siempre, es el modelo de negocio. ¿Modelo de membresía o e-commerce? Buena pregunta. Sé que siempre prefieres un modelo de membresía. Según mi experiencia, acá en Sudamérica creo que la gente se va a suscribir y va a bajar todo el contenido de golpe y se quitará la membresía. ¿O es una exageración mía? He escuchado tus podcasts sobre el ciclo de membership sites y sobre ofrecer los vídeos de forma paulatina en el modelo de membresía. Pero ahí surge otro problema. Existen muchos cursos que se pueden hacer y no todas las personas les sirven los mismos cursos, ya que van de diversos temas. Lo que puede llevar a un suscriptor a darse de baja hasta que tengamos los temas que les interesan. El problema es ese. No sé qué modelo de negocio usar. Podría comenzar con un e-commerce de dos cursos y si no funciona, implementar el modelo de membresía. Creo que eso afectaría la percepción de los clientes sobre la seriedad de la página. Ando confundido. De antemano, muchas gracias. Saludos, Álvaro. Bueno, Álvaro, claro que sí. A ver, efectivamente, aquí puedes tener un problema si dices que a nivel cultural va a ser muy probable que la gente se descargue todo y luego se ve de baja y dices, bueno, vamos a hacer dripping, que es lo que dices tú, muy bien, dar el contenido de forma paulatina. Pero claro, que hay algunos cursos que la gente no se va a esperar porque depende del tipo de formación, pues lo puedes hacer de una forma o de otra y vas a tardar mucho en tener esos cursos disponibles. Bueno, yo lo que te diría es que deberías abrir varias líneas. A ver, antes que nada, si quieres abrir una academia, yo esperaría tener un mínimo de cursos. Unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos cursos. Eso que digas, pues, no sé, 8, 10, 15 cursos. Y entonces sí, cuando lo vayas a montar, lo lanzas. Pero si dices, es que no puedo esperar de ninguna de las maneras, bueno, ofrécelo a un precio muy bajo. Tú bajas el precio y dices, a ver, yo voy a empezar con, o me gustaría empezar con 10 cursos, pero como no tengo material y aún no los tengo, voy a empezar con 2. Bueno, pues deberías poner un 20% del precio que tienes pensado cuando estén los 10. Si dices, esto va a ser una membresía de 19 mensuales, pues en lugar de 19 la pones a 2, ¿eh? O en lugar de 20 la pones a 2. Y así, al menos, vas a ver si interesan esos cursos. Porque si te vas a currar 10, 15, 20 cursos, lo lanzas y después no hay interés, ya me explicas tú, ¿eh? Maldita la gracia. Entonces, esto por un lado. Y en cuanto al tema del dripping, yo lo que haría sería itinerarios. Entonces haces dripping, o incluso puedes barajar el tema del precio por itinerarios. Puedes decir, a ver, itinerario de este tipo de certificación. Bueno, entonces haces los cursos y por dripping, cada mes o cada semana o cada día o cada lo que consideres apropiado, vas liberando ese contenido en lugar de hacerlo como uno global. Entonces tú te apuntas, por ejemplo, a temas técnicos, de una certificación técnica o de una certificación, ya que sé, pues de temas de alimentación o de una certificación... Claro, no me dices exactamente de qué va, con lo que tampoco puedo concretar lo que necesitas, pero es como si alguien dijera, escucha, en lugar de hacer, yo qué sé, pues una academia de idiomas, vamos a hacerlo por idiomas. Entonces habrá los de inglés, los de español, los de tal, los de cual... Y cada uno se apunta a los que le interesan. Es decir, vale, voy a hacer el camino, el recorrido, yo qué sé, pues en este caso, en español, o del inglés, o de lo que sea. Y entonces vas destapando los temas, las clases, los cursos, las lecciones de ese itinerario. Y así no tienes que pasar por todo el resto de idiomas. Dicho esto, si a ti te parece que te va a salir más a cuenta venderlos uno a uno, pues ningún problema, puedes hacerlo, pero claro, ahí ya no vas a tener todo el tema de la recursividad de ingresos. O sea que ahí quedaría mi consejo, ya te digo, si quieres especificar qué tipo de certificaciones son, cuántos cursos vas a tener dentro de un año, etcétera, porque todo esto es importante para yo poder aconsejarte en un u otro sentido. Muy bien, pues venga, Álvaro, espero que lo lances y nos vamos a hablar con Borja, que nos dice, buenos días, Joan. Pregunta directa y el grano. WooCommerce Marketing Bundle, ¿sí o no? ¿Merece la pena pagar los 300 dólares? Un abrazo fuerte. Gracias infinitas por ayudarme cada día a que sea un día menos en mi trabajo. Borja, oh, qué bien, qué bonito y qué poético. Bueno, pues depende, depende. ¿Por qué? Porque si tú lo vas a usar y consideras que en tu día a día, porque eres, yo qué sé, pues implementador o diseñador o desarrollador y vas a usar estos plugins, entonces adelante. Pero si no, porque dices, no, es que yo solamente es para mi página o para mi proyecto, no vale la pena comprar un bundle por muy bien que esté. Es como si ahora a mí me dijeran, eh, Joan, mira, tenemos una súper oferta que te vas a flipar, ¿eh? O sea, está a un 20% de lo que vale normalmente. Tienes un 80% de descuento. Va a parecerte estupendo. Y yo, vale, vale, ¿y de qué se trata? O sea, de material para macramé. Pues mira, todo esto es súper barato. Hombre, pues no lo voy a pillar. ¿Por qué? Porque por muy bien que esté, yo no lo voy a usar. A no ser que compre muchos y los revenda, ¿no? Con lo que yo lo que haría sería analizar lo que has hecho el último año, los 12 últimos meses, y mirar cuántos de estos plugins has usado. Bueno, esto para cualquier bundle, ¿eh? Porque hay muchos bundles que dices, madre mía, qué precio, está súper bien, está fantástico, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Y lo pillas y resulta que de todo el bundle hay una cosa que usas. Y dices, hombre, pues no sé hasta qué punto me ha salido a cuenta. Y ojo que a veces tienen algunas limitaciones en el número de sites, etc. O sea que infórmate bien. Venga va, nos vamos ahora a hablar con Antonio, que tiene una pregunta bastante larga, con tres fases. Dice, estimados Joan y equipo, en esta ocasión les escribo para solicitar una opinión de su parte por su experiencia como emprendedores digitales. Estoy buscando cómo crear fuentes de ingresos pasivos y he estado viendo el curso de negocios de Joan, aunque no lo he terminado aún. Les comento un poco más sobre mi consulta. En mi país, Nicaragua, trabajo desarrollando webs para negocios y empresas. Vale, un diseñador web, un desarrollador, ya nos hacemos la idea. Dice, sin embargo, por acontecimientos en mi país, muy comentado en la ONU, casi a nivel de la crisis de Venezuela, las empresas no están contratando este tipo de servicios ni publicidad en general, por lo cual me veo obligado a buscar otras fuentes de ingresos y se me han ocurrido algunas ideas. Por ejemplo, primero, estoy llevando a cabo una web de afiliados con dos socios, de fuera de Nicaragua, y empezamos a hacer Facebook Ads para promover los links de afiliados mediante artículos. Vale, primera pues, idea, afiliados. Yo la descartaría. ¿Por qué? Porque tres socios viviendo de afiliados va a ser muy difícil, Antonio. ¿Es posible? Es posible. ¿Es probable? Not that much. Yo utilizaría otro tipo de ideas que me guardo de momento hasta que acabe de valorar tus tres ideas y luego te diga si es una de ellas. Segunda, dice, empecé a hacer una web inmobiliaria para que las personas subieran sus propiedades en venta o alquiler gratuitamente. Mi idea es aplicar AdSense, o sea, segundo modelo será de publicidad, ¿no? Por lo que veo, dice, y a la vez ofrecer paquetes de publicidad para promover las propiedades. Sin embargo, estaba enfocando esta idea exclusivamente para Nicaragua, pero por la situación de mi país he pensado en escalar esta idea hacia otros países. Mi problema con esto es que no tengo presencia en estos países. Y no sé si eso puede ser un impedimento a la larga para este modelo de negocio y a pesar que puedo usar PayPal para que me paguen los paquetes de publicidad, no puedo retirar ese dinero en mi cuenta bancaria. En el caso de AdSense sí que se puede solicitar un pago por cuenta bancaria o Western Union, pero no sé qué tan bueno sea AdSense para sobrevivir de él y hasta dónde averigüe mi web tiene que tener al menos seis meses de existencia. Muy bien. O sea, segunda, AdSense. Bueno, te va a ser difícil vivir de AdSense y más si es un nicho. Yo descartaría esta idea. Venga, va, nos vamos con la tercera. Dice, he empezado a desarrollar una web de capacitación empresarial para mi país, lo cual está en proceso de construcción para lanzamiento, pero me preocupa que la situación no permita que este proyecto tenga éxito, por lo cual pensé en orientarme a un proyecto paralelo a este y crear una web para vender cursos sobre diseño gráfico web y 3D. Mi idea es crear una web y buscar profesores y poner sus cursos en la web y cobrar comisión basada en ellos si realiza la venta o yo si la realizo en mi caso. Esta idea me es muy cómoda porque no me siento preparado para ser instructor. Para este proyecto debo averiguar mejor cómo funciona el modelo de negocio de ingresos. Básicamente lo que quiero es que me den un consejo sobre estas ideas basados en su experiencia como emprendedores digitales, en especial de Joan. Es la primera vez que intentaría algo como esta plataforma enfocándome en mercados que no son mi país. Espero que puedan ayudarme con su opinión o consejo. Saludos y gracias. Bien, pues tampoco me entusiasma mucho. ¿Por qué? Porque si tú no vas a poder empezar con un producto mínimo tuyo, no sé hasta qué punto te va a salir muy a cuenta y vas a tener profesores que van a entrar en todo esto cuando ya hay muchas plataformas de marketplace de cursos. Entonces yo lo que haría sería, escucha, a ti lo que te gusta, lo que empezaste haciendo era el tema de páginas web y dices que estás dispuesto a internacionalizarte, al menos en las ideas 2 y 3. Bueno, pues yo diría, escucha, lo que debes hacer es lo tuyo, seguir haciendo páginas web, pero si dices que el problema es tu país, pues ofrécelo a otros países. Ningún problema. Es la gracia de ser global. Tú puedes ofrecer esto a todo Latinoamérica o depende del idioma que controles y tal, pero vamos, si dices que estabas dispuesto a internacionalizarte en las otras ideas de negocio, supongo que en esta también. Y ofrecer tus servicios a todo el mundo, al menos a todo el mundo de habla inglesa y de habla hispana. De hecho, India, ya sabéis que está teniendo un subidón brutal de tema de programación en cuanto a la demanda de todo el mundo. ¿Por qué? Porque los precios de ahí son mucho más bajos y los programadores son muy cracks, ¿no? Bueno, no todos, hay de todo, es la viña del señor, pero es lo que ocurre con la globalización. Tú puedes estar trabajando desde Nicaragua, pero ofrecer tus servicios a otro país o a los clientes o consumidores de otro país. Es la gracia. Entonces, yo te daría tus puntos fuertes. Me dejaría de AdSense y de afiliados y todas estas cosas. A ver que si te hace ilusión como side project, como proyecto mascota y aparte, como extras, bien. Pero si lo que quieres es hacer un sueldo, vas a tener que dar mucho más valor. Entonces, yo te aconsejo que vuelvas al tema de las páginas web, pero te enfoques al mercado internacional. Ya me dirás, a ver, ¿qué tal? Tenemos que pensar out of the box, ¿eh? Tenemos que pensar a nivel internacional ya. Cualquier cosa que montemos puede ser a nivel mundial, a nivel mundial. O sea, que todos los que estáis en un país que tiene problemas de demanda o crisis internas, enfocaros fuera, salida fuera. Os digo algo, el mercado exterior siempre es más grande que el mercado interior. En fin, pues nada, ahí queda mi consejo. Vamos a hablar ahora con Ayrton, que nos dice, Buenos días, Joan. Quería hacerte una propuesta. Llevo ya años haciendo páginas web. Como te sigo en el podcast mucho y sé que llevas entre manos lo de los 12 proyectos, uno cada mes, había pensado en proponerte uno que lleva tiempo esperando. Sería una web como la que acabas de hacer de código Genesis con Nawai. Efectivamente, código Genesis, échale un vistazo. Pero enfocado a hacer mockups diarios. Los mockups ya sabéis que son esas imágenes, por ejemplo, una camiseta, una bolsa, un estuche, con logotipos, pero que realmente no están ahí. O sea, que los hemos añadido a través de Photoshop y tal, o otros softwares que te lo permite, para ver cómo quedaría ahí, pues yo que sé, cierto diseño, cierto dibujo, tu logo de empresa, todo esto. Esto es un mockup, ¿eh? Hay de libros. Bueno, de hecho, tenéis incluso un curso en boluda.com de temas de mockups. Echale un vistazo. Dice, la idea es hacerlos mediante fotografías propias o conseguir imágenes ya preparadas e insertar la opción para que la gente pueda insertar sus diseños. Si se hace bien, se podría mejorar las webs que realmente viven de publicidad. Gracias por escucharme y que vaya el día genial. Bueno, pues ahí queda la idea. Si os gusta, votadla, ¿eh? Me contactáis, boluda.com barra contactar. Y si hay muchos votos y la gente dice, sí, sí, esto me gusta, lo de estos mockups y tal. Bueno, pues nada, lo tendremos en consideración para lanzar esto, pues, en noviembre o diciembre. Lo que pasa es que realmente ya está casi, casi que cerrado, ¿eh? Pero bueno, algo habrá también el año que viene. En fin, en todo caso, ahí queda. Nos vamos a las dos últimas, a ver si hay tiempo. La de Rodrigo nos dice, Hola, Joan, no puse mi página web porque está en construcción, pero ya estoy desde hace un par de meses en tus cursos y me están sirviendo muchísimo. Gracias por todo lo que ofreces a los emprendedores como yo. Estoy construyendo mi web que va dirigida a tres públicos. Gente que le gustaría ir a Querétaro, a la gente que ya vive en Querétaro y a la gente que solo le gustaría ir un fin de semana para conocer el lugar. Yo ya me apuro. La cuestión es que la web siempre será principalmente de páginas fijas, ya que contendrán información atemporal, muy útil para los tres públicos y siempre estarán ahí para los nuevos visitantes. La cosa es que yo sé que mi página web no puede quedar ahí. Tiene que haber movimientos, sobre todo, para que la gente que ya conoce la web regrese y sepa que encontrará información nueva y relevante. Para eso, pensé que también tiene que tener un blog donde esté poniendo información nueva por lo menos dos o tres veces la semana. Y la pregunta es, ¿sobre qué puedo escribir en el blog que le pueda interesar al público que ya vive en ese lugar? Se me ocurrió que quizás informar de eventos, qué vayan a pasar en el lugar próximamente. Pero hasta ahí no se me ocurre nada más. ¿Me puedes aconsejar, por favor, cualquier comentario tuyo al respecto? Te lo voy a agradecer. Saludos desde México, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, lo que tienes que hacer tú es un calendario editorial. Entonces, pillar categorías. Por ejemplo, cultura, ciencia, lo que sea. Tú pillas dos, tres, cuatro, cinco de estas categorías. Y como si fuera un periódico, de hecho, podrías enfocarlo un poco como el periódico de la región, ¿no? Y ahí ir informando a toda esa gente que ya vive. ¿De dónde puedes sacar ideas? Por ejemplo, de las páginas web oficiales. Si vas a buscar, no hace falta que sea de aquí, de Querétaro, puede ser de cualquier pueblo, ciudad, región, busca la web oficial. La del ayuntamiento, la de la diputación, la del gobierno, lo que sea. Busca también páginas web con noticias, pero noticias del día a día. Y ahí verás, primero, las categorías como tal, que ahora yo te ponía algunos ejemplos, pero también ejemplos de noticias. Bueno, pues todo este tipo de noticias es lo que te puedes hacer. Pero eso sí, hazlo siempre y cuando que esté asociado a uno de esos tres públicos que tienes objetivos en mente y siempre contenido de valor. Que se pueda ligar a alguno de esos viajes o alguno de... Da igual lo que sea, pero tiene que haber algo ligado a lo que tú puedes hacer, porque si no, puede ser que tenga mucho éxito, que la gente vaya, que lo miren, que tengan visitas, pero no van a tener ningún CTA, no van a hacer nada en sí. Bueno, puedes poner un newsletter y tal, pero si no hay algo que hacer, si no les indicas, hey, pues si te gusta este restaurante, aquí hay, yo qué sé, unos cupones de descuento, hay una publicidad que vas a cobrar, lo que sea, pero tiene que haber algo, porque si no ya me explicarás para qué te va a servir todo este inbound marketing. Siempre, siempre, siempre el inbound marketing debe tener un objetivo y en función de esto veréis claro lo que tenéis que escribir. Venga, va, y la última, que es la de Raquel, que nos dice, hola Joan, de nuevo contacto contigo para comentarte una idea que tengo en la cabeza y que no soy capaz de desarrollar por mí misma. Tengo un camping en Asturias. ¡Ostras, qué chulo! Ya te comenté en otra ocasión y quería darle una vuelta para moverlo un poco más en temporada baja. Te cuento, estoy pensando en crear un membership site relacionado con el camping. Algo así como talleres creativos, vamos bien, vamos bien, qué hacer cuando vas de camping, talleres presenciales, manualidades online, qué hacer con nuestros peques, no sé, aún está un poco verde mi idea por eso solicito tu ayuda. ¿Crees que podría ser buena idea? ¿Crees que podría llevarlo a cabo yo sola? Soy un mar de dudas. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por el trabajo que haces cada día. Ha sido un gran descubrimiento, gracias, para mí y para alguno de mis amigos. Ya no puedo prescindir de escuchar tu podcast cada día. Muchas gracias. Ya formas parte de mi casa, negocio y entorno. Tendré el gusto de conocerte el 20 de octubre. ¡Dios, qué ganas! Un saludo, Raquel. ¡Ostras, Raquel, qué ilusión! Te vienes al evento. ¡Qué bien, qué bien! Mira, ahora lo hablábamos, ¿eh? Bueno, pues nada, yo lo que te diría es monta algún evento, yo lo he comentado ya en alguna ocasión, para nómadas digitales. Esto dará una difusión interesantísima a tu camping. Entonces, yo lo he pensado ya en alguna ocasión, ¿no? El hecho de decir, eh, en temporada baja, aprovecha para hacer una quedada para nómadas digitales. Es la idea. Si son nómadas, les va a dar igual ir para un sitio o para otro. Entonces, ahora a estas alturas ya deberías estarlo moviendo, ¿no? Y decir, pues yo qué sé, ¿cuándo va a ser? ¿En febrero, por ejemplo? ¿En marzo? Pues, eh, en marzo vamos a hacer una quedada de nómadas digitales que va a hacer que la gente vaya... Yo esta idea hace mucho ya que la tengo. De hecho, quiero hacer varias cosas en campings, entre ellas una quedada de este estilo. Pero también, algo muy interesante que podría ser quedar fuera de temporada con los oyentes que se quieran venir. De hecho, ya hice la llamada y muchos me habéis dicho que sí, que pillaríais un bungalow, una tienda de campaña o iríais en caravana, los que tenéis caravana, para ir a un camping y pasar ahí unos días juntos, hacer alguna actividad y tal. Y en cuanto a lo que tú comentas de talleres y todo esto, depende de dónde estés ubicada. Porque claro, si estás lejos, la gente, aunque sea un taller interesante, no va a desplazarse si el camping está, pues yo qué sé, es un camping muy rústico que tienes que llegar ahí en el coche por medio de la montaña y tal, va a ser más difícil. Si es un camping yo qué sé, pues que está muy cerca del núcleo urbano, va a ser mucho más fácil. Pero la idea es que tú tienes una fortaleza en el DAFO que es la ubicación. Y tienes ahí y no te va a costar más. O sea, aquí hay algo importante que tenemos todos que detectar, que es el gasto marginal. La pregunta es, ¿cuánto de más vas a gastar para mover este evento o cuánto de más te vas a ahorrar si no lo haces? Esto siempre se explica con el ejemplo de un cine. Dices, a ver, vamos a proyectar la película. En la sala caben 300 personas, pero hay 120. ¿Cuál es el coste marginal de regalar un asiento? Pues es cero. Es cero. ¿Por qué? Porque es que se va a pasar la película y vas a pagar los derechos igualmente, haya 100, 150 o 200 personas. Entonces, claro, ahí podrías decir, escucha, ¿y si estos asientos que están vacíos los aprovechamos, yo qué sé, para traer aquí a influencers, por decir algo? Claro, fijémonos, esto no es lo mismo que si el cine estuviera a petar. Porque dices, no, no, es que está cada día a tope, al 100%. Y hay gente que se queda sin entrada. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, el coste marginal de regalar un asiento, una entrada, en este caso, es el precio de la misma. ¿Por qué? Porque alguien que hubiera pagado por ella no lo ha hecho. Pero, en el caso que esté, como en el caso de temporada baja, en el tema de los campings y otros sitios, por debajo, dices, no, o como los aviones, ¿no? El avión va a salir de tal punto a tal punto. Igual. Entonces, ¿cuál es el coste marginal del regalar un asiento ahí? Bueno, pues, ninguno, es cero, porque vamos a gastar el mismo carburante, etcétera. Que tú dices, bueno, igual va a haber algún gasto porque voy a poner ahí alguien de personal o no sé qué. Quizás, pero va a ser muy bajo. Entonces, analizar también esto. Un día tenemos que hablar del tema de los costes e ingresos marginales porque es todo un mundo. En fin, pues ahí queda la idea, a ver si la lanzas. En todo caso, nos vemos el sábado, ¿eh? O sea que, hasta entonces, Raquel. Muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y en Spotify. Ya sabéis que estamos ahí en Spotify. Dadle al corazoncito verde, ¿eh? Como la peli de Bayana que fuera de Europa es Moana y aquí es Bayana. Han hecho una traducción rara que van con el corazón, la piedrecita esa del corazón verde. Bueno, pues lo mismo, pero en Spotify. Ha quedado clarísimo, ¿verdad? En fin, señores, que gracias por todo porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio, la última antes del evento, como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.